¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí. Bienvenidos, comienza la hora fina de música. Y lo invitamos a informarse con nosotras. Si escuchamos el próximo programa, no olviden que la vida es hermosa. Juntos, hemos construido esta historia. La Voladora Radio, 23 años. 23 años. Hola amigos de La Voladora Radio, mi nombre es Erick García. Soy productor audiovisual y también formo parte del equipo de noticias de La Voladora Radio. Te quiero aprovechar este pequeño espacio que nos brindan para comentarles del por qué es necesaria una radio comunitaria aquí en la región de Los Volcanes. De tener una radio aquí es para informarnos acerca de nuestro vecino, el Popocatépetl, para informar correctamente a la comunidad. E igualmente, uno de los aspectos que es para tener una radio comunitaria es más que nada, como dice el nombre, el acercamiento a la comunidad. Una de las cosas que nosotros como radio comunitaria tenemos y estamos obligados a hacer es que la comunidad se escuche a sí misma. Igualmente, creo que uno de nuestros principales trabajos es ser solidaria con la comunidad, atender llamados para eventos culturales, para eventos de interés social, para eventos de movimientos sociales también aquí en la misma región. Para eso estamos, ¿no? Nosotros somos la voz del mismo pueblo. Por último, ya nada más me queda volver a felicitar a mis compañeros, a mis compañeros y compañeras de esta radio comunitaria. Les mando un fuerte abrazo e igualmente les mando un fuerte abrazo a toda la banda, a todos los compañeros que ya no están con nosotros, pero que apoyaron con ese granito de arena que ya no se encuentran con nosotros, pero las seguimos llevando a nuestro corazón, en nuestro corazón de la radio, en las voces que dejaron en esta radio. Igualmente les mando un saludo hasta donde quiera que estén. Vuelvo a felicitar a La Voladora por sus 23 años y esperemos que sean muchísimos más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.